Los libertadores del norte, compadre, así que vamos avanzando por ahí con más temita Órale pues, por ahí pendiente Órale, muchísimas gracias a Lucita de la Buena por ahí, para mis compas lo que están piseando por ahí, compadre Ahora que sí, vamos a avanzar rápidamente con más temita y eso dice Y un, dos, y un, dos, tres Oye, 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 oye Sí, 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 sí Oye, 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 oye La mañanita triste, la mañanita triste, la mañanita triste, la florecita lloraba Usted me empezó a decir, 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 ya se fue en el regalo La mañanita triste, la mañanita triste, la mañanita triste, la florecita lloraba Usted me empezó a decir, usted me empezó a decir, usted me empezó a decir, ya se fue en el regalo La mañanita triste, 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 la mañan ¡Gracias! 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 ¡Saparte! ¡Saparte! ¡Saparte, amigo! ¡Engenheiro! ¡Jorge! ¡Solo mi bello! ¡Cúnta y casenha de un beijo! ¡Que no te veo! ¡Uy! ¡Anoche, Lolo! ¡Saborcito, saborcito! ¡Sopro! ¡Ambrazando! ¡A la caja musical! ¡Y todos los cabildos! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡A la caja musical! 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 y 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